Verdad, integridad, significa libre de mancha y corrupción, la Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad, nosotros tenemos que adorarle de acuerdo a lo que su palabra nos enseña, y cuando dice en espíritu es porque el Espíritu Santo a través de nosotros adora al Padre, Él es quien nos enseña a ser verdaderos adoradores. El verdadero adorador está libre de mancha moral, los motivos y las intenciones de adorar son glorificar a Dios, un verdadero adorador practica lo que habla, es el mismo en público y en privado, ¿Alaban a Dios con su boca pero su cuerpo, sus pensamientos son de venganza, de falta de perdón, de inmoralidad, de miedo, de incredulidad, o juzgan y pecan con su cuerpo? Entonces no son verdaderos adoradores, si usted no adora a Dios con su cuerpo, con su alma, sus emociones y su espíritu, su adoración es ficticia y contaminada. En los grandes ministerios, donde hay un coro y tienen mucha gente, se tiene que tener un gran discernimiento, el director de la alabanza se llama, ese ministro de la alabanza tiene que ser una persona íntegra y tener un gran discernimiento y una comunión especial con el Señor para que le muestre lo que hay en el coro. En la alabanza, en los miembros de la alabanza, yo les he contado, una de las dos iglesias donde me congregué, la iglesia de Miami, cuando el Señor empezó a darme, a despertar en mí todos esos dones, había un director de alabanza, y yo un día llegué a la alabanza, yo no era líder, no, ahora el Señor no me, ni siquiera el pastor sabía cómo me llamaba, y allí estaba yo dispuesta a alabar al Señor, pero yo vi algo en el, que no me gustó, en el director de alabanza, pero no entendía qué me pasaba, con el tiempo supe, tenía una relación con la niña que manejaba el teclado, solteros, estaban en fornicación. Más adelante, ya era líder, ya predicaba, ya el Señor me tenía más formadita, y el líder de alabanza de esa época, estábamos una noche de Año Nuevo, la iglesia se pasaba el Año Nuevo, allá en Miami se presta el clima, aquí por la nieve, pero vamos a tener un auditorio con buena calefacción y vamos a pasar el Año Nuevo allá. Y nos reuníamos para pasar el Año Nuevo, la iglesia entera, y ellos ya estábamos reunidos 500 personas. Unos minutos antes de las 12, unos 3 minutos el pastor, o faltando un minuto, dos minutos el pastor interrumpe, lo que estaba haciendo es, dice, hermanos, vamos a hacer un receso para que se deseen feliz año, y retomamos. El líder de alabanza se baja para desear feliz año, y cuando yo lo fui a abrazar, por supuesto, yo le iba a decir feliz año, pero mi boca no pronunció lo que yo había pensado decirle, ¡Feliz año! No, mis oídos escucharon a mi boca decir, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate el ojo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtate la mano. Y él, por supuesto, abrazado aquí, lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. El Señor me estaba usando para advertirle, para decirle, no estás adorándome genuinamente, estás allá parado, pero ¿cómo es lo que hay en el secreto? Si uno no adora al Señor, con su cuerpo, con su alma, con sus emociones y su espíritu, su adoración es ficticia y se contamina. Ese día yo entendí eso del Señor, está en pecado, entonces ¿qué hace allá parado? Se tiene que bajar. Él mismo, es que no tiene que ir a decirle, ¡Pastor, bájese! Dios no tiene que darle el discernimiento a otro, sino a uno mismo, no lo hago. Había una persona en este ministerio, que se fue a vivir con un hombre, y decidió, es más, ni siquiera volver al ministerio, porque le parece tan sagrada la presencia del Señor, tan sagrada la presencia del Señor en este ministerio, que yo no resisto, no era capaz, no soy capaz. ¡Qué grado de honestidad ante el Señor! Pero el Señor no quiere eso. Él es misericordioso. Él simplemente advierte, no lo hagan, pero si ya cayó, arrepiéntase. Tome un receso y diga, no, no puedo adorar así, no puedo. Busque ayuda. Busque ayuda, pero están en fornicación, en adulterio, y todavía siguen levantando las manos, y ahí tocando la guitarra, y tocando el teclado, y no, 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 eso no, no. No, no, Dios es digno de adoración. Apocalipsis dice, Dios es adorado por los ángeles, por los hombres, y aún por la misma naturaleza. Dios demanda nuestra adoración. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Como tales, una de nuestras funciones es adorarlo. Adoramos a Dios por su propio placer. Cuando adoramos a Dios por las razones correctas, el resultado es que podemos disfrutarlo a Él verdaderamente. Adoren a Dios continuamente, en privado y en público. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el saludo. El adorador genuino, eleva su corazón a Dios cuando las cosas están bien, y cuando las cosas están mal. Nosotros no debemos adorar al Señor porque está bien, porque no, porque mi estado de ánimo está bueno. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, ese viernes, llamaron por teléfono y dijeron que el resultado de la lectura de los rayos X era que las dos manos estaban fracturadas. Ese es el dictamen médico. Las dos manos fracturadas. ¿Ustedes creen que yo qué hice? ¿Me senté a llorar? ¿Saben cuál fue mi reacción? Levanté mis manos. Las tenía inflamadas. Tengo fotografías de la inflamación. Y levanté mis manos. Aquí. Escuché la llamada allá. Y mientras caminaba acá, levanté mis manos. Señor, no me duele para adorarte. No me duele para adorarte. Y si no me duele para adorarte, Señor, estoy bien. Eso es lo que hay en mi corazón y en mi ser y en mi sentir. ¿Saben por qué? Porque yo adoro al Señor en todo tiempo. Porque yo vivo alabándole. Una vida de alabanza en privado y continua nos enseña y nos prepara para la alabanza pública. Y venga lo que venga, su corazón no se llenará de tristeza y mucho menos de temor. ¿Estoy bien? Amén. Amén. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esas son palabras de adoración. La adoración en espíritu y en verdad tiene un efecto en Dios que nada más puede lograr. Cuando usted le adora al Señor, es como si le dijera, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, o sea, así en mi vida. Es lo que me sucedió esa noche. Yo levanté las manos y es como si me hubiera dicho, venga a tu reino y hágase tu voluntad. No fueron las palabras, pero es la actitud. Y eso es lo que el Señor ve, la actitud de nuestro corazón. Si usted ha ayunado, ha orado, ha reprendido, ha decretado, y no ha visto resultados, lo que le hace falta es adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Si lo ha intentado todo, sin éxito, hoy mismo comience a adorar. Adiós. Pero hágalo con la actitud correcta, adorando y bendiciendo su nombre todo el tiempo, y sus resultados cambiarán. La adoración tiene la virtud de convertirnos en aquello que adoramos. Todo lo que Dios es y todo lo que posee es impartido a nosotros en la adoración. ¿Cuándo ministra el Señor aquí? En la adoración. ¿Cuándo imparte todas esas cosas que imparte hoy? En la adoración. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es paz, es poder, es autoridad. Dios quiere vida, salud, gozo, prosperidad, e infinidad de virtudes y bendiciones. Si ustedes adoran en su casa, señora, adora al Señor, adora al Señor. Señor, hoy está haciendo un llamado a usted para adorarlo. En lo íntimo. Ahí está el resultado de su nombre. La adoración a Dios no satisface tanto que ya no vivimos dependiendo o demandando atención o amor de otras relaciones. Eso fue lo que le pasó a Marta. Como yo no tenía un verdadero amor, entonces buscaba en las relaciones amorosas el amor. Ese es el meollo del asunto con la mujer samaritana. Eso es el punto clave del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ese es el punto principal. Hay muchas personas en este momento que están demandando lo que necesitan de las relaciones con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con su familia. El Señor me dice esto. Están desesperanzados. La desesperanza es algo que al Señor no le agrada. y me muestra una mujer que está desesperanzada porque las cosas no le han salido como pensó. no le ha salido bien el cambio del país para ella. No le ha salido bien el cambio del país. No le ha salido bien su matrimonio. No le ha salido bien su relación con sus hijos. No le ha salido bien su vida laboral y su vida económica mucho menos. Esta palabra hoy es para ti. Eres una samaritana. Eres una samaritana. No en el contexto de buscar en un hombre o en una relación el amor. Estás como la samaritana. Relaciones con los esposos. Relaciones con las esposas. Con los hijos. Con la familia. Porque quieren ser amados. Pero no han entendido que el único amor que llena es el del Padre Celestial. Y eso ocurre cuando se le adora en espíritu y en verdad. El Señor te dice adórame en espíritu y en verdad. ¿Cómo le sucedió a esta mujer? Muchos de nosotros tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. No estoy hablando de lo sentimental en esta parte. Usted se puede sentir vacío porque no ha logrado el negocio en su vida. Usted se puede sentir vacío porque ha hecho varias carreras y ninguna le llena. Ha intentado varias veces algo y no le sirve. No le ha dado resultado. Esta palabra es para ti. Tienes un vacío que solo Dios el Padre puede llenar. pierdes amistades, pierdes relaciones de amistad y de negocios. Esta palabra es para ti porque solo el Padre puede llenar esos vacíos. El error que la mujer samaritana cometía era buscar en un hombre y nosotros buscamos en el hombre en la palanca en el que me va. ¿Será que usted no sabe por el mundo en el trabajo? ¿Será que usted me puede ayudar a entrar a su compañía? ¿Sabe qué será? No, la gente no nos abre puertas. Alguien me dijo yo le pedí el favor a fulano de tal que trabaja con Estet y me orientara para llevarle la hoja de herida pero nunca me ayudó. En cambio yo le pedí al señor y entré a tal parte y yo confía en el hombre eso era lo que pasaba con la mujer samaritana. Ella quería confiar en un hombre el amor que necesitaba y nosotros hoy también confiamos en quién en un hombre quién nos puede ayudar cometemos esos mismos errores en aquella mujer había un clamor por ser amada como lo hay en cada ser humano. Hay un clamor interno de ser ayudados por otro cuando quién es nuestro ayudador. Después de conocer a Jesús su vida eterna y el amor del Padre que llena todo el ser la mujer samaritana pudo entender la verdadera dimensión de la relación con un hombre sólo cuando tú tienes una verdadera relación de adoración con el Señor puedes comprender la verdadera relación de pareja. Ya no necesitaba tener uno a un lado para sentirse completa y satisfecha ya no estaba buscando que un hombre la llenara por eso es que a mí me llena de ira y ojalá sea santa a no ponerle un puño en la boca a la persona que me vuelva a decir ¿por qué no se consiguió un marido por internet? como fulanita atrevidos además son atrevidos alguna vez que alguien me diga yo he dicho ¿por qué no consiguió un marido? no en el vocabulario eso quedó cancelado porque debo respetar a mi interlocutor o respeto a la persona no debo ni siquiera enchilmárselo además yo estoy llena yo estoy plena yo necesito estar buscando que un hombre me llene muchas personas frustradas deprimidas desanimadas viven por el mundo porque han estado demandando el amor que les hace falta de alguien que no tiene capacidad de dárselos por eso es que usted encontrará tantas personas divorciadas con las personas hasta con 5 y 6 divorcios o con muchas empresas que no han intentado todo han estado empujando y empujando peleando reclamando cambiando de persona una y otra vez y no lo han podido encontrar y están frustradas si deciden tengo una noticia si deciden acercarse al padre adorarlo y amarlo con todo su corazón el vendrá les amará les cuidará y por consiguiente se sentirán satisfechos el amor que ningún hombre o mujer pueda dar que ni los hijos ni la misma madre puede dar solo proviene del padre cuando nos convertimos en sus verdaderos adoradores le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando el venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo cuando tantas veces y cuantos años esa mujer estuvo buscando una respuesta y ahora la tiene frente a ella ella siempre buscó a quien adorar buscando quien le llenara su corazón y ahora le estaba diciendo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella señor pudieron haber dicho señor no se ha dado cuenta que es samaritana que le pasa recuerden que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos y si eran mujeres era peor los discípulos también tenían ese prejuicio pero no nuestro amado Jesús entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres eso es lo que nos sucede cuando ascendemos a adorar cuando nosotros nos acercamos en adoración al padre nos entregamos al padre como hijos sumisos rendidos ante su majestad él nos llena de su fuerza de su de su pasión de su espíritu guerrero y así descendemos a proclamar a jesucristo descendemos a guerrear contra el diablo descendemos a amar a nuestro prójimo descendemos con dolor por las almas venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros que habrá traído alguien de comer Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra porque Jesucristo compara hacer la voluntad de Dios con la comida diaria Dios levanta hombres que tengan tu voluntad y que la tomen como una comida diaria esencial para vivir no decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la ciega y yo les digo esta mañana miren los campos están blancos para la ciega el mensaje del señor es que ya la cosecha está lista como lo estaba para aquella mujer y como estaba esa mujer hay mucha gente como ella con potencial de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y nosotros tenemos que ir a ganarlos y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna ustedes quieren fructificar estos son varas pero mírenlos el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado dice el señor yo os he enviado para que se tome el señor la molestia de ungir y de dar todo lo que da usted misma lo expresó usted sentía como la llenaba señora este mensaje el señor lo puso sello con usted él hoy nos está llenando de esa agua de vida nos está llenando de esa agua de vida ¿por qué? yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores muchos de esos samaritanos creyeron por el testimonio de aquella mujer ¿cómo está su testimonio? prácticamente ella fue quien evangelizó a su pueblo esa mujer con ese corazón de adoradora porque cuando en el pozo el señor le dijo le mostró sus falencias lo que ella hizo fue reconocer adorar el señor conoció un corazón de adoradora y la convirtió en una guerrera ganó toda una ciudad para Jesús aleluya todos estos hombres creyeron en Jesucristo porque una mujer supo ascender en adoración y descender en guerra y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo usted quiere ver eso adora al Señor entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros ¿dónde es allí? allí es el lugar detrás del velo donde Dios Padre está esperando que le adoremos y Dios estaba esperando a Abraham ese día lo bendijo el Señor Abraham cuando tú adoras al Señor el Señor verá tu corazón y tu obediencia allí en ese lugar secreto donde tú vas allí Abraham dijo iremos allí allá donde vamos a adorar al Padre en Espíritu y en verdad Abraham dijo adoraremos y volveremos usted adorará y volverá pero no volverá con las manos vacías porque el Señor imparte el espíritu de guerra para establecer su reino en medio de esa adoración para establecer en la tierra su reino para ganar almas para Jesucristo somos transformados viéndolo a Él cara a cara y nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria así que esta mañana espero que usted le diga al Señor denme aquí Señor ya Señor hoy he reconocido que tengo un vacío en mi corazón y no había entendido que la solución es convertirme en un verdadero adorador del Padre hoy me has enseñado como adorar no entendía a quien adorar pero hoy sé que necesito adorar al Padre en espíritu y en verdad y que esto podrá convertirme y llevarme de gloria en gloria y mi vida de victoria en victoria solo el Padre puede llenar mi corazón mientras lo adoro hoy decido convertirme en adorador en adoradora para parecerme a lo que adore a mi Dios que mientras lo adoro me imparta lo que Él quiere y todo lo que tiene que me llene con su espíritu guerrero porque su nombre es Jehová varón de guerra por lo tanto si he nacido de Dios también tengo su naturaleza guerrera Señor hoy quiero volverme uno contigo en alabanza adoración humillarme tirarme a tus pies besar tus manos en actitud de humildad y obediencia con un corazón transparente por tu Espíritu Santo que me ayudará a adorar al Padre ahí me convertiré en guerrero en guerrera porque el Padre anhela establecer su reino en la tierra hoy le digo eme aquí y eso solo se hace con tu fuerza Señor con tu fuerza de guerra en mí mientras te adoro en Cristo Jesús Amén Adórelo mientras mi salvador yo sé que tú estás en mi vida morreando con tus manos el perfecto y con un susurro tú me llamaste a ser de ti con tu Espíritu con tu Espíritu enséñame a ser mejor con tu amor Señor me llamo en tu Espíritu santo llamando y creo en ti y yo sé que estás aquí mi Señor Eres mi salvo Adiós Como la mujer samaritana Díselo Llámame Búscame aquí en Samaria Y guíame Úsame Y llévame Llévame Hoy me entrego a ti Señor Señor Jesús Dígale que le llene Que le volve Deme aquí Sentada al lado del pozo Envíame a mí Hoy te doy mi vida Señor A ti mi Señor Aprendan a adorar al Señor Sencillo Recuerden siempre a la mujer samaritana Y siéntense al lado del pozo Y hablen con él Le sorprenderá Así como la sorprendió a ella Y les llenará Sé que les llenará de su agua de vida Para que la lleven a otros Padre yo oro en el nombre de Jesús Padre yo oro en el nombre de Jesús Gracias por la señal que nos diste con María de Rosario hoy Así nos vas a llenar a todos Así reciban María Rosa Tome de la mano Tómense de la mano Tómense de la mano con ella Tómense de la mano Tómense de la mano con ella Así Padre en el nombre de Jesús Te pido Haz una transcusión Señor De lo que le diste a ella A todos 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 reciban Reciban esa porción Que tú enviaste hoy Ella lo usaste como señal En el nombre de Jesús Reciban en el nombre de Jesús Reciban Reciban Así como la mujer samaritana Sean llenos Llenos de agua de vida Para que le den a otros Para que le lleven al sediento Reciban esa agua de vida Ahí van a recibir Ahí están sintiendo Uno está sintiendo por la espalda algo Otro está sintiendo en sus manos Es algo físico que el Señor pone Pero es espiritual lo que está sucediendo Reciban en el nombre de Jesús Reciban esa llenura El Señor les está llenando de agua viva De agua de vida Para llevar y saciarse de otros Solo llévenla 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 Esta semana en el nombre de Jesús Ustedes van a encontrar Personas Sedientas Abran su boca Abre tu boca Y yo la llenaré Dice el Señor Y de esa agua de vida Que el Señor ha puesto en ustedes De haber tirado Sobre esas personas Solo abran su boca Y hablen de Jesús Él lo hará Él lo hará Reciban En el nombre de Jesús Hay alguien que está sintiendo En los codos En el codo de derecho Está sintiendo algo Fuego Fuego en el codo de derecho Está sintiendo En el nombre de Jesús Reciba Ahí está la señal De que el Señor Le está tocando A la mujer samaritana No la tocó Pero se fue llena Llena Así como se van Ustedes Llenos Llenos De agua viva Reciban En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay alguien que está sintiendo Como un frío Interno De la muñeca Y de tocas al codo En el nombre de Jesús Son señales Que el Señor te da De que sí está orando En el nombre de Jesús Señor Aquí están los que te dijeron M aquí M aquí Úsales esta semana Señor Sorpréndeles Y a mí Sorpréndeme con los testimonios Les bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Declarándose De ustedes Que como a la mujer samaritana Ustedes Serán portadores De agua de vida En Cristo Jesús Amén El juez estuve Adorando al Señor Le di palabra Para mis hijos Y me dio Para de Ana Para joder de silencia Y camina aquí Señor Y camina aquí Señor Veintitrés Más la obra viene En el Facebook Compartirlo de la Mesuzá Es la palabra Ponerla en los postes De su casa Pegarla en la cabecera De la cama Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Confirmado Que el Señor Le escuchó Adórenlo Lo que quiere Es que lo adoren Amén Adórenlo Y mientras ustedes Lo adoran El Señor Los arma Para la guerra Amén Amén Bendiciones Amén Bendiciones Les pedimos Nuestras transmisiones Esperando y anhelando Que en ocho días Sea mucho mejor La transmisión En el nombre de Jesús Estamos Atravesando Un tiempo Donde el Señor Nos está pasando De esta De estas pequeñas cámaras Algo profesional Amén El Señor Nos va a pasar Al canal de televisión Pronto Pronto En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya